Orlando Hill para Rumbo de la Tarde, 9 de diciembre de 2020. Hoy es Día Internacional contra la Corrupción. Y es bueno subrayar, retener la palabra internacional, pues significa que se celebra en todo el mundo. El dominicano se cree a veces ombligo del mundo, o se rebaja y considera que las cosas malas solo suceden aquí. La corrupción, por ejemplo, no es una inconducta del dominicano, sino que los que meten la mano están aquí y en cualquier otro lugar. Aunque tal vez haya diferencia en las consecuencias. Pero robar es robar. Ni siquiera quita gravedad que se haga por interpósita persona a través de testaferros. Las vías o las modalidades no importan. Winkley escribió hace mucho que el poder corrompe. Y un dominicano con las vivencias de estos días o del pasado, no solo validaría la frase, sino que la ampliaría. La corrupción, por su parte, enferma. Sin procesos, le pisan la cola o le cortan la cabeza. Del mismo modo que cárcel, también hospital. Lo que no se gasta en abogados va a manos de los médicos. El organismo sabe cómo actúa el sujeto. Y cuando éste se ve en situación de riesgo, lo primero que hace es convocar todos sus padecimientos. Desde que los miedos, los temores, hacen actos de presencia, la farmacia entra en zafra. Los medicamentos tranquilizan o curan y la calma se hace indispensable para afrontar la desgracia. Los particulares creen que se hacen, que simulan, que gozaban de buena salud y que, al saberse a la puerta de la penitenciaría, padecen de todo. Todo un truco sin conejo ni chistera, aunque no siempre. El hecho de abandonar el confort habitual y ser tirado en una celda sin derechos y con todas las precariedades materiales quiebra al más sinvergüenza. Las audiencias de las últimas medidas de coerción ilustran la situación. Más de uno goteó y debió prontamente ser atendido por un médico. Incluso hubo internamiento. Fármacos caros, tratamientos caros, la asistencia legal cara debilita cualquier fortuna, por cuantiosa que sea. Defraudar al Estado, por tanto, no es buen negocio cuando la impunidad se aleja o pone distancia. Un gobernador mexicano se burlaba de las denuncias y acusaciones de corrupción con un pero si solo regrinchín, descaro y cirismo al más alto grado. Los pulpos ahora bajo coerción eran de otra filosofía y práctica más audaz. Probaron mucho si las indagatorias o el cálculo de los fiscales se corresponden con la realidad. Las revelaciones hablan de sumas fabulosas más de mil millones de pesos y para un solo ganador, pues los demás hacían papeles de testaferro o de tonto poco útil. Llegará el momento de separar el grano de la paja y a los de la Procuraduría le bajarán algo, pues las cuentas de la acusación nunca serán las cuentas de la condena. O aparecerán nuevos vinculados y las culpas y los montos se repartirán ni por igual las culpas tocando a menos. Aunque quizá lo más importante sea que hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción y la fecha encuentra a República Dominicana con una justicia independiente y dando la batalla. Los perros es lo que se piensa, es lo que se cree, es lo que se espera, no podrán seguirse amarrando con longaniza. Fin de la cita.